Somos lo vivo de siempre ¿A dónde vas? ¿Qué buscas en el frío de la noche? En tu andar, veo mi andar Y somos los mismos de siempre La soledad, como un disfraz Te ven entre la gente Hay un cartel, te invito a entrar Adentro, cenando caliente No sé muy bien lo que te pueda pasar Pero ya te serán dientes Ya está bien caliente La banda suena, te veo brillar No sé muy bien lo que te gusta A dónde vas? Te buscas en el filón de la noche No hay recetas y etiquetas Que te hagan sentir diferente Busca refugio, quiero sentir Que eres un golpe de suerte Y en tu andar, veo mi andar Y solo tu hijo de siempre No sé muy bien lo que te pueda pasar Pero ya te serán dientes Ya está bien caliente La banda suena, te veo brillar No soy tu solución Pero sigo mejor No sé muy bien lo que te pueda pasar No sé muy bien lo que te pueda pasar No sé muy bien lo que te pueda pasar No sé muy bien lo que te pueda pasar No sé muy bien lo que te pueda pasar ¡Vamos! 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 Gracias.